¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de My Time at Portia. Chicos, seguimos aquí con Survilina y bueno, vamos a ver primero si tenemos correo, si tenemos algún evento, alguna cosa que esté pasando hoy por la mañana. Cosas interesantes, tenemos que ver también cómo vamos de discos de datos, que creo que no tenemos ninguno. Vale, por lo pronto recursos y aquí del cuerpo civil que nos mandan otra carta que han conseguido completar nuestro último encargo, el tercer encargo. Y resultados de la investigación, hemos completado la investigación del diagrama, aquí está el resultado. Generador de combustión. Vale chicos, a ver, generador de combustión. Generador de combustión, ¿qué narices es? ¿Y qué hace? ¿Qué consigue? ¿Esto para qué es? Es que no lo sé. No tengo ni idea, o sea, no es caro, no es caro, pero no sé para qué sirve, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. O sea, ahí está, ahí está y fuera. A ver, gente, combustible agotado. Vamos a repostar esto para que termine de hacer el vídeo. Como os daréis cuenta, no estoy fabricando nada. Llevamos unos días de tranquis. Como debe ser, ¿vale? Nos vamos a tomar una temporadita de las cosas con más calma. A ver, todos felices, todos contentos. ¿Eh? Tú no, ven aquí. Contento, contento, contento. Todo el mundo aquí está contento. Perfecto, así conseguimos plumas, conseguimos cacas, conseguimos huevos. Conseguimos un poquito de todo. Vale, lo que necesitamos, sobre todo, son discos de datos. Y por tanto, creo que va llegando el momento. ¿Cómo va esto de fertilizante? De fertilizante la lechuga esa de ahí está un poco pocha, ¿eh? Que como esto no lo tenemos automatizado, pues eso es lo que pasa, chicos. Vamos a recargar el fertilizante. Al menos un poquito, porque si no, luego después, pues vamos a tener algún problemilla, ¿vale? A ver, quiero darle aquí. Perfecto. Esto también, la bola de maíz que cargue. Y esta, la lechuga que está a punto de terminar, también. Bueno, y también podemos rellenar el fertilizante aquí. Y guardar lo que nos ha sobrado. Aquí. Perfecto. Bueno, Santiago seguirá entrenando, ¿no? ¿Cuánto le queda? Tres horas. Pues no sé qué hacer, chicos. Tendríamos que ir a por las pieles de serpiente, como dijimos ayer. Pero, bueno, tenemos que ir a hablar con Albert, también. Tenemos aquí gallinas a la fuga. Venga, vamos a ver la de gallinas a la fuga. Y vamos a pillar. Vamos a hacer una cosa interesante, cuanto menos, ¿vale? Vamos a pillar un par de stacks de piedra. Y un par de stacks de arena. A ver si podemos hacer algo con eso, ¿vale? Bueno, vámonos, chicos. Vamos rápido, que tenemos aquí misiones. ¿Qué pasa? Que ahora, claro. Emily está más tranquilita, porque ya le pusimos el sistema de riego automático. Y ya no tiene problemas. Emily, quiero huevos. Así que venga. Gallinas a la fuga. ¡Yo te ayudaré! Las gallinas son mi cometido. Yo cojo pollos y los introduzco aquí en su sitio. Y no hay ningún problema, hombre. Vamos allá. Emily. Siento volver a molestarte. Eres muy amable. Toma estos huevos como agradecimiento. No sabes cuánto agradezco te he hecho. Sí, sí lo sé. Sí lo sé. Bueno, chicos. A ver. Podemos hacer varias cosas. No sé cuánto dinero tengo. Pero por lo pronto... Tenemos 3.000. Vamos a intentar ver si podemos alquilarnos un caballo un poquito mejor, ¿vale? Establo de McDonald's. En venta, en venta y en alquiler. 10.000, chicos. Me gusta el caballo blanco, ¿eh? Pero no tengo 15.000. Si lo alquilo es inmediato. Venga, vámonos. Tenemos la alternativa, ¿veis? Alquilamos un caballo y así podemos entrenar al nuestro tranquilamente ahí. Creo que eso es lo mejor que se me ha ocurrido. Hola, Albert. He venido aquí a contarte una cosa. Mira. ¿Le gusta leer? Qué bien. Me van las chicas listas. Ahora que lo pienso, creo que podías conseguir el libro en la mesa redonda. El restaurante de Django. Igual necesitas jugar una o dos partidas. Pero eso no será un problema cuando estás ayudando a un amigo como yo, ¿verdad? Bueno, chicos. Creo que ha llegado el momento que me decíais. A ver. Creo que este es el momento, ¿eh? Necesitamos un libro. ¿Cuánto vale el libro? Estamos hablando de qué libro quería. 500 ejemplos de diseño. Ajetreo en la granja. Viaje desde Oriente. 250 insignias. Es un regalo. Vale. Pues, a ver. Tengo las insignias en casa, pero... Ahora mismo no me apetece ir, chicos. Vale. ¿Cuántas tengo ya, chicos? Estoy por ir a por alguna, ¿eh? Porque no tenemos todo el día. Es que estas yo creo que es de las formas más rápidas de conseguir el dinero, ¿eh? Uy. Me he equivocado, chicos, ¿eh? Le he dado mal a la última. Cachis en la par. ¿Cuántas tengo, chicos? Tengo 132. Otra partidita y lo tengo. Vale, en principio ya tendríamos para comprarlo, ¿no? El libro. Viaje desde Oriente. No puedo comprarlo. Si son 250, chicos. Ah, 250. Y tengo 150. Bueno. Pues nada, chicos. A gastar aquí dinero para conseguir las insignias. ¿Campiamos de juego o qué? Yo creo que esto es lo más rápido para conseguirlo, ¿eh? Uy, me he equivocado. Eh, qué pena. Es que como falles, lo malo de los dardos es que están muy penalizados si fallas. Vale, no sé cuántas llevo ya. Pero, hombre, desde luego no llevamos suficientes. A ver, aquí realmente lo que haces es cambiar, si tienes la puntería perfecta, cambiar goals por insignias. Ahí, por ejemplo, hemos fallado antes. Ya hemos fallado también. Vale, no sé cuántas llevo. 328, hombre. Yo creo que ya no. A ver, viaje desde Oriente era, ¿no? Eso es. Para moi. Para moi. Impresionante. Gracias, amigo. Vale. Vámonos, chicos. Viaje desde Oriente. Se lo vamos a llevar aquí a Albert. Y en principio ya nos podríamos ir al desierto tranquilamente a hacer nuestras cosas. Porque no hay más misiones, ¿no? Que yo sepa. Bueno, tenemos aquí la de Albert. El amor, ¿eh? Está enamorado. Bueno, antes de ir allí vamos a pasarnos por aquí. Que me habéis dicho que entre aquí. Que aquí puedo intercambiar piedra por madera o por otros objetos, ¿no? En la tienda de construcciones. ¡Ah! ¿Cómo está el mercado? El mercado está abajo. Pero bueno, me da igual. Vale, te faltan dos para abastecer. Vale, vale, vale. ¿Y qué podemos comprar aquí? En vallas. La mayoría son decoraciones, ¿no? Está guay, realmente. Y podemos comprar madera. Y cambiarla por piedra. Vale, vale. Interesante. Sí, sí. Pero prefiero el dinero. Chicos. Ahora mismo necesitamos la pasta, ¿vale? Vale. Está bien lo de intercambiar eso por piedra, ¿eh? Está muy bien. Chicos. Muchas gracias. Ahí que me lo habéis puesto en los comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? Vamos a ir a ver a Albert. No sin antes guardar por aquí nuestras cosas, ¿vale? Perfecto. Y vamos a ir a por serpientes. A ver, Albert. Estás por aquí, ¿no? Que yo sepa, deberías estar aquí cerquita. Aquí está. Está con Mint. Aquí están todos los días, pues, interesados en el puente. Vaya, lo has conseguido. Muchas gracias, colega. No me subestimes por perseguir a una chica de una forma tan indirecta. Es complicado cuando tu mejor amigo es su hermano. Me marcho con este libro para impresionar a la chica de mis sueños. Hoy, qué bonito es el amor, ¿eh? Qué bonito, gente. Me tiene conmocionado y emocionado a la vez. Es impresionante. Muy bonito, muy bonito. ¿Estás enamorado? Bueno, ya si puedo te quitaré la novia. No te preocupes. Es urbilina, es mucha urbilina, ¿eh? Bueno, chicos, vamos para arriba. Vamos a volver a ir al desierto y vamos a ir a por serpientes. Otra vez haciendo el truco del almendruco, pero es que... Yo pensaba... No pensaba que necesitáramos tanto, chicos. De verdad os lo digo, ¿eh? Yo pensaba que necesitábamos, pues, muchísimo menos. Es difícil, ¿eh? Esta mierda es bastante complicadilla. A veces te sale a la primera y a veces, pues, necesitas 200.000 intentos. Creo que estamos en la orilla que no es, efectivamente. Quizá con la alpaca es más fácil. Puede ser. Puede ser que sea más fácil, ¿eh? Es que es difícil porque tienes que soltar el botón de saltar del caballo cuando estás en el aire y lo más cerca posible del otro lado. ¿Veis? Por ejemplo, para mí eso habría sido un salto impecable. Ahí, por ejemplo, hemos saltado tarde. ¿Hemos llegado? No hemos llegado, chicos. Es que es una locura esto, ¿eh? Ahora sí. Perfecto, chicos. Vale. Vámonos. Vámonos otra vez a por serpientes, ¿vale? Otra no nos queda. Tenemos que conseguir muchas. Así que, bueno. Eso es lo que toca, ¿no? Vale, una piel de serpiente. Necesitamos 12. Tenemos 3. Bueno, necesitamos realmente ocho, ¿eh? Tenemos 3. Esa caja, chicos. Eso es otra serpiente, ¿no? Voy a por la caja, gente. Voy a por la caja, gente. ¿Cuánto me voy a tirar matando a esta serpiente, gente? Lazo de serpiente que hay ahí dentro, ¿eh? Es que ahora mismo me estoy dando cuenta de que hago muy poco daño. Esto tiene que ser un enemigo de estos que no salen a venudo, ¿eh? Necesito 2 pieles de serpiente, chicos. Vale, listo. ¿Qué me ha dado? 3 pieles de serpiente, hombre. Después de lo que hemos tardado, me parece hasta poco. Bueno, tenemos lo justo, ¿vale? Si conseguimos alguna más, pues mejor. ¿O no? Esto es como lo veis. Vale, yo creo que ahora sí estamos guay. Voy a volver ya, ¿eh? A ver si lo podemos dejar hecho hoy. Antes de que sea más tarde. Y a ver si consigo volver. Claro, también esas otras. Porque ya sabéis que siempre... La vuelta a casa es complicada, ¿eh? A ver, a ver. Vale, bueno. De momento... A ver si nos sale. Claro, porque ayer nos tiramos dos horas aquí. Y tiene pinta de que hoy vamos por el mismo camino, ¿eh? A ver, chicos. Podemos hacer una cosa, ¿no? Vamos a concentrarnos aquí al máximo. Y a ver si se consigue. Venga, máxima concentrazao. Ahí, saltito. Yo diría que a veces hago el salto perfecto, pero aún así no sale. Es más fácil hacerlo con la alpaca. De todas formas, igualmente. Ahí, por ejemplo, no he soltado. Y tenía que haber soltado... Ahí, ¿veis? El salto era perfecto. Pero lo que no ha sido perfecto... Ha sido el bajarme del caballo. Porque es que es saltar y bajarte del caballo. Pero claro, hay veces que funciona. Hay veces que no. Es un poco rollo, chicos, esto. En fin. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, ni dónde estoy, ni quién soy. Es el rollo. El rollo de esto ha sido haber escogido esa receta, ¿no? Ese encargo. Ese encargo del gremio que no teníamos que haber elegido. Y que hemos cometido, pues, un grandísimo error, chicos. Lo que no sé es por qué no puedo ir por otro lado. Sería muy bien. Claro, esto tiene que estar más controlado que controladín. Controladísimo, chicos. Hay que apurar aquí al máximo, ¿veis? Pero es que, claro. El caballo se queda ahí a medio camino. Pero yo... Esto no lo tengo controlado, ¿eh? Esto no lo tengo controlado y es un rollo porque... A ver. También es normal que no funcione, ¿eh? Os lo digo ya. O sea, es lo más normal del mundo. Aquí estoy perdiendo muchísimo tiempo. Yo soy partidario, quizá... De que nos pongamos a... Lo voy a intentar una vez más o dos. Y si no, voy a ponerme a talar madera aquí, ¿eh? ¿Sabéis? Porque si no... Es absurdo el tiempo que pierdo. Ese es el sitio. ¿Cuál sería el sitio más... Más estrecho? Este de aquí. ¿Lo he conseguido? Lo he conseguido. Vale. Gente, si es que es milimétrico, ¿eh? O sea, es que es una pasada. Bueno, vámonos a casa, entonces. Vamos a hacer las tres riñoneras. Lo malo es que hoy no las podremos entregar. Porque yo creo que McDonald's ya... Está más acostado. Más dormidín ya. Que nadie. Lo podemos intentar para hacerlo lo más rápido posible. Pero yo no prometo nada, ¿vale? Ahí hay algo brillando desde hace... 5.000 años, ¿eh? Y es la hoguera de aquí de Kiwa. Se ha puesto ahí a hacer... Su pescaíto frito. Y, claro, pues... Al tío le ha salido bien la cosa. Vale, reunimos. Vamos a interactuar con... Quédate aquí. Y te voy a acariciar un poquito para que estés más feliz y más contenta. No es un lugar adecuado para la acción. Vale. Perfecto, hombre. Que estés ahí contenta y feliz. Santiago, tienes que estar contento y feliz conmigo, hombre. Que soy muy buen dueño. Vuelve a tu casa. Y aquí en el establo, pues le vamos a poner a entrenar... Velocidad. No, la velocidad está casi al máximo. Resistencia. Venga, tú... Ahí, ¿eh? A lo tuyo, haciendo tus cositas. Que yo sé que... A ver. Podrías ser más feliz. Pero tampoco te lo llevas mal, ¿eh? Estás también... Somos buena gente aquí. No tienes que tener ningún problema. Vale. Tenemos todo esto, todo esto... Genial. Genial, genial. Y ahora, pues guardamos todo. Y en teoría no tenemos nada nuevo. Bueno, sí. Tenemos aquí las tuberías estas de bronce. Las habíamos cambiado de sitio. Y ahora los crafteados van aquí. Es verdad. Y tenemos colmillo venenoso. Colmillo venenoso. Aquí. Vale. ¿Podemos hacer ya todas las riñoneras? Por favor, dime que sí. Y que no tengo que volver a hacer la triquiñuela, ¿vale? Tres riñoneras. Genial, chicos. A ver. Tenemos que llevárselas aquí al señor McDonald. Que puede que lo pillemos, ¿eh? Todavía. Porque no es demasiado tarde. Son las once de la noche. A ver. Yo creo que ya está más dormido que dormidín. Pero... No sé si podremos entrar en su casa. Hasta las nueve. Pues nada. Se las damos mañana. Tampoco pasa nada. El tema de misiones y demás... Está todo completado. Así que mañana, si entregamos esto, podremos ya continuar con nuestros encargos del gremio de comercio. Que los teríamos muy abandonados, chicos. Eso no puede ser. Quédate ahí, caballete. Tenemos todo lo necesario. Y bueno, hoy hemos conseguido eso. Hemos conseguido también alguna misióncilla. Alguna cosa por ahí. Yo creo que todo ha salido a pedir de boca. ¿Y vosotros por qué os quedáis aquí? No lo puedo comprender, ¿eh? No tienen casi comida. Así que vamos a añadir calabazas. Venga. Que tenemos bastantes. ¿Y de esto cómo va? Esto va guay todo, ¿no? Esto está todo muy bien. Vale, pues nada. Lo siguiente ya en los siguientes capítulos va a ser continuar con las misiones y conseguir discos de datos. No sé si se pueden conseguir discos de datos de alguna forma más eficiente. También necesitaríamos menas de hierro y todo eso. Las podemos comprar. O podemos ir un poquito por ellas, ¿no? Porque daos cuenta, no tengo materiales de nada. Podríamos hacer plomo. Pero del resto... No tenemos nada. Lo que sí que podríamos poner a hacerse es un poco de arcilla dura, ¿no? Que necesitaríamos resina. Bueno, pues la resina no sé dónde conseguirla, la verdad. Creo que era talando árboles. Si no recuerdo mal. Vamos a parmear un poquito de madera antes de irnos a dormir. Me lo he pensado un poquito mejor, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Iba a irme ya, pero no me voy. Tenemos 6.000 volts. A ver si empezamos a pillar misiones que sean fáciles de hacer y que me den dinero porque necesito bastante para ampliar la granja, chicos. Me interesaría ampliar nuestra... Nuestra casa. Nuestros jardines. Porque así podríamos tener otros materiales. Resina, chicos. Es lo que necesito para la arcilla. Aquí sale resina. No sé si podemos hacer resina de alguna otra forma. La savia de árbol, quizá, ¿no? Se hace la resina. Sería lógico porque es un recurso que no hemos utilizado nunca hasta ahora y que podría ser el que nos salvara aquí ahora la situación. Arcilla dura tenemos que hacer, chicos. No tenemos casi y eso seguro que lo vamos a necesitar para cualquier misión en el futuro o para muchas cosas. Eso está clarísimo. Venga, vamos a ver si se puede hacer resina. Míralo, aquí está. Con la savia de árbol. Es que estaba claro. Estaba claro. Era... Era ese... Ese era el motivo. Esa era la movida que había aquí. A ver, ¿qué tenía esto? Plumas y más plumas. Dos plumitas. Bueno, pues listo. Chicos, ahora sí. Vámonos a dormir que llevamos ya suficiente tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos. Comas. Chao.